Estamos aquí porque nosotros decidimos que íbamos a ayudar a los que se están reinventando en Puerto Rico y esta chica nos llamó mucho la atención, Michelle Osorio, ella perdió el trabajo y ahora hizo esto que se llama Watch Me Whip y tomó un curso de repostería y nunca la había ejercido pero ahora se quedó sin trabajo y ella está haciendo esto bien bonito, la pueden encontrar en las redes sociales, tenemos ahí las redes sociales Tela de guayaba, tres leches, flanes, variedad de postres para generar unos chavitos, está bueno, productor Así que las redes sociales de mi amiga, el número de teléfono 427 8695 Así que mire, estamos, pero mira, Feli, oye, aquí todo el mundo pone un micrófono a Feli también Nosotros vamos a una pausa pero venimos ya, venimos rápido, este Puerto Rico gana Chalo pa' que, chalo pa' que, se ve bueno No hay una de esas, Alex, oye, para mí Son quietos, son quietos Watch Me Whip